Ministerio del Interior la situación real de la unidad en lo que corresponde al aspecto operativo en lo que corresponde al aspecto del recurso humano del recurso logístico la apreciación de la situación propia del sector un análisis de la situación en todos los aspectos y más que nada determinar los factores y las causas que en algún momento pudieron haber sido causa del incremento del índice delincuencial la percepción de inseguridad o de violencia en esa jurisdicción Lo que nosotros queremos es justamente ver cuál es la situación y apoyar a la solución de la problemática del sector Claro, como lo dije al inicio dentro de la planificación se determina o se establece la elaboración de un plan de mejora que lo realizan ellos mismos en base al diagnóstico ellos mismos se ponen los parámetros en base a los problemas encontrados se establecen parámetros de mejoramiento se establece un tiempo determinado para el cumplimiento de esas metas luego de ese tiempo tendremos a realizar una evaluación del plan de mejora y luego de eso pues tendremos que adoptar correctivos si es que con el plan de mejora no se han logrado las metas que la institución anhela de aquí del distrito Ministerio del Interior ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!